Ok guys, otro building que vamos a darle en Matarile Lileran So, aquí ya empezaron unos chavalos a poner este, Tap Track Ya está listo, layout Este es el primer piso, en este edificio hay cuatro, cuatro pises vales Por ahí en el uno ya casi le dimos gasolina El dos ya está también, casi, ya va como un 90% Y pues aquí, este building ya se está empezando Se empezó la semana pasada Y pues este es el primer piso y pues Adiós, tantas cosas que hay que hacer Pero pues aquí andamos guys, no nos vamos Y vamos por mi carrito, a ver si siempre es algo bien preocupado De que con miedo de no encontrarlo, que se lo lleve la grúa Pero aquí andamos, si, van a echar cemento, van a levantar este, el piso Y pues también fallas con los ingenieros o los labors O bueno, pues vamos para afuera Ahí andamos unos chavalos que, se vayan a enojarse Pero ok, ahorita voy a, a desaguar el agua Y ahorita nos vamos pa'l carrito vales Ok, so, ahí vengo Ok guys, ahí está el parqueadero Este es el número 3 Aquí están parking, pero no nos dejan Que nos está haciendo Nemos Adiós Me, me cuatrapío Ah, no sean langusos vales Pues vamos a saltar mi carrito Que hasta se me quiere salir el culazón vales Que son 300 15 a 350 lo que cobran Creo ya me lo movieron pa' allá Oh no, aquí está Aquí está mi baby Sí, andan en fría aquí en esta calle Mucha gente se, para todos lados se Se anda este, parquean So, vengo guys Ahorita, les doy otro, otro tour Oye, yo Pues aquí vamos con toda la gente Aquí andan Andan, atiendan las madre No hay estos hombres Hasta mañana Vámonos guys Aquí está mi letrero Porque Le pongo mi nombre Por si quieren menear esta cosa Si quieren que lo muevan Ahí está el building ¿Cómo va? No te es pitando coño Pueden mirar Llevan prisa Y está un filononón aquí Tremendo Sí, mucho tráfico Pa' que pitan Esa gente Ahí está Está bonito esto guys Dios Pues No me gusta que me estén pitando vales Pero Es que Que brinque si quieren Sí Por donde se andan haciendo Mucho Jale Pues está chiquito Este vales Vamos No, ya no alcanzamos Pero Ahí está el building Ahí va No pueden mirar Van en frío So que So ahí estamos guys So Vamos Para el one One Allá está otro Otro Building Más Bueno Pues ahí estamos Saludos a todos Y vámonos al ratito Porque Voy a ir a un taller Mecánico Ok guys Saludos a todos Suscribanse Y vámonos Adiós Bye bye Chau